El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. Los sacerdotes proclamaron a Eusebio como el nuevo obispo por su santidad y sus muchos conocimientos. San Ambrosio dice que el obispo Eusebio de Bersellín fue el primero en occidente al cual se le ocurrió organizar a sus sacerdotes en grupos para formarse mejor y ayudarse a animarse a la santidad. Para este santo, su más importante labor como obispo era tratar de que sus sacerdotes llegaran a la santidad. Fue obispo de Bersellín por 28 años. Una de sus más grandes preocupaciones era instruir al pueblo en religión y él mismo iba de parroquia en parroquia instruyendo a los feligreses. En aquellos tiempos se estaba extendiendo una terrible herejía llamada arianismo que enseñaba que Cristo no era Dios. Los más grandes santos de la época se opusieron a tan grande error, pero el jefe de gobierno llamado Constancio la apoyaba. Hicieron entonces una reunión de obispos en Milán para discutir el asunto, pero Eusebio al darse cuenta de que el ejército del emperador iba a obligarlos a decir lo que él no aceptaba no quiso asistir. Constancio le ordenó que se hiciera presente y el santo le avisó que iría pero que no aceptaría firmar ningún error y así lo hizo. A pesar de que el hereje emperador lo amenazó con la muerte, él no quiso aceptar el que Jesucristo no sea Dios. Por esto fue desterrado, fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en una celda miserable. Los herejes lo arrastraron por las calles y lo insultaron, pero él seguía proclamando que Jesucristo sí es Dios. En una carta suya cuenta los espantosos sufrimientos que tuvo que padecer por permanecer fiel a su santa religión y expresa su deseo de poder morir sufriendo por el reino de Dios. Al morir Constancio, su sucesor recretó la libertad de Eusebio y éste pudo volver a su amada diócesis de Bersellín. San Jerónimo dice que toda la ciudad sintió una enorme alegría por su llegada y que su vuelta fue como el término de un tiempo de luto y dolor. El resto de su vida lo empleó junto con grandes santos como San Atanasio y San Hilario en atacar y acabar la herejía de los arrianos y en propagar por todas partes la santa religión. Murió el día 1 de agosto del año 371. La iglesia lo considera mártir, no porque haya muerto martirizado, sino porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar sufrimientos horrorosos y los supo sobrellevar con gran valentía. Él repetía, puedo equivocarme en muchas cosas, pero jamás quiero dejar de pertenecer a la verdadera religión. San Eusebio de Bersellín nos enseña el valor de la concordia para realizar tareas en común y por la comunidad. También en este día en el santoral tenemos a Nuestra Señora de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, a San Pedro de Osma, San Esteban I, Papa Mártir, Santa Alfreda, entre otros. ¿Dos錢? Sonido de Gonzal